¿Qué es el fenómeno de la niña? Muchos, muchos estragos porque va a caer mucha agua. No lo digo yo, lo dice el IDEAM, lo dice la gente que sabe de estos fenómenos climáticos. Hoy vamos a tratar solamente esa parte que tiene que ver con las consecuencias y cómo enfrentar el fenómeno de la niña como tal. Carlos, bienvenido. Gracias, Henry. A todos nuestros cibernautas, internautas, sean bienvenidos a este gran programa, este programa, por decirlo así, ambiental, de la naturaleza, con lo que tiene que ver con el agua propiamente. Gracias, Henry. 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 Y me consta que me ha tocado que para mucho dentro de los colegios dejando quemar, permitiendo que se queme. Entonces, ¿quién no sabe el efecto tan duro que tiene quemar unos desechos como las hojas, como lo que usted quiera? Ya todo el mundo lo sabe. Allá no hay disculpas, pero no. La gente va recubriendo las hojas de los árboles de los parques y de una vez a quemar. Y ya sabe que allá abajo de las hojas están la tierra y en la tierra están las lombrices, están los hongos, están las bacterias, hay de todo tipo, vegetación. Y no le importa colocar ahí y prenderle candela. No importa. Ya no lo hace por ignorancia, olvídese. Ya lo hace por descaro, por ignorancia no. ¿Por qué? Porque ya él sabe, ella o él sabe que eso es dañino. Entonces, por favor, por favor, no quememos más, no quemen más, no permitan quemar más. Llamen la atención al que sea, si lo ven quemando, quemando las hojas, residuos sólidos, llamen la atención, no permita eso, no pase de largo. Yo soy uno que hago eso, tengo enemigos por eso. Y me digo, ¿usted por qué quema? Por Dios. Entonces, eso es producto de, estos fenómenos son productos de el mal comportamiento, mala actividad de los seres que son personas, pero son inhumanos. No son humanos. No son humanos. De modo que ese es una primer, primer punto importante que usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con que si el agua viene encima ya? No, no importa. Pero si hacemos esa práctica, por lo menos, algo le aportamos a que este planeta busque el equilibrio. Todavía podemos, aún podemos, de verdad que podemos. Bien, Carlos, ¿qué otro punto usted tiene así, más o menos, para qué? Para que le recomiende a las personas. Hoy estamos de recomendadores. Sí, importante las buenas prácticas, hacer costumbre, hábitos todos los días, sobre todo las personas que tienen, digamos, conocimiento del cuidado del medio ambiente, de aquellos que le gustan hacer el activismo por cuidado del ambiente. Todas las personas que son amantes al cuidado de la vida, de la naturaleza, de ese mundo tan pequeño que hay en la tierra, como decía Henry, hasta las hormiguitas. Hay que tener cuidado en ese momento cuando se va a quemar algo en la tierra. Entonces hay gente que es feliz haciendo quemas y es importante lo que menciona Henry sobre las quemas porque de ahí muchas cosas hacen daño al medio ambiente. Todo ese humo, todo ese tóxico que contamina el aire y el ambiente. Hay gente que no piensan en los demás, en los que conviven en el frente de la casa, hacen una quema ahí en la calle o en el sardinello o en la zona verde. Queman cualquier cantidad de cosas, en los parques queman las hojas, ve uno a la gente quemando muebles, colchones, en fin, todo y no ven que eso causa daño al entorno, a la misma gente que convive ahí. Y hay personas que dentro del sector muchas veces lo ven y no tenemos ese sentido de solidaridad, de llamarle la atención a esas personas que hacen daño al ambiente, prefieren a veces comerse en ese contaminante, ese tóxico. Todo ese tipo de quemas es la que debe de terminarse totalmente, porque eso es lo que ayuda a que el aire no sea puro, ¿no? Fuera de eso cuando tumbamos, muchas veces en los parques tumbamos los árboles, las hojas, las ramas, destruimos totalmente y pues no hay manera de que puedan absorber todo ese contaminante que pueda mantener un aire puro. Entonces, es importante eso. Hoy en nuestro programa lo que queremos es llamar a la población, porque muchas de esas prácticas que hacen mal a la naturaleza es la que nos tiene en esta forma del cambio climático, de toda la problemática que hay de inundaciones, de que hay muchas temperaturas altas, del fenómeno del niño y la niña, que la gente en muchas partes en las regiones del país tienen, cuando hay invierno hay derrumbes. Bueno, en fin, entonces andamos quejándonos, pero nosotros no ponemos de nuestra parte, como sociedad, como habitantes, como buenos ciudadanos, de decir qué vamos a hacer por mejorar. Ah, pero es que nos quitan el agua, que es que este alcalde va a tomar acciones para reducirnos la cantidad de agua potable, en fin. Entonces, nos quejamos desde las casas, desde las viviendas, pero no ponemos acciones cuando hay estas situaciones que han visto ustedes en los noticieros y especialmente en Bogotá, donde los embalses han bajado la capacidad de líquido que por muchos años retenía ahí y ahora vemos que están por debajo de 15 hasta un 10 por ciento. Entonces, claro, eso afecta mucho a la población porque necesita agua, los animales, las especies también necesitan agua. Y si nosotros nos ayudamos desde nuestros hogares a reducir, digamos, a mitigar ese problema, porque todavía aún la gente en los hogares siguen empleando el agua potable para lavar los carros, lavar cualquier tipo de vehículos, lavar los andenes, lavar las fachadas, en fin, están utilizando el agua potable que debe ser un líquido precioso para utilizarlo en otras cosas más importantes, como por ejemplo el alimento, para lavar lógicamente la vajilla, para el aseo personal nuestro, de la cara, la boca, un baño rápido. Hay gente que utiliza el baño de la ducha a 10, 15, 20 minutos desperdiciando el agua. No, uno cuando tiene ese problema que estamos sucediendo, viendo en todo el país, pues tenemos que ayudar a mitigar esa problemática. Hay que ayudar. Cuando hay abundancia, bueno, se hace un derroche, como dicen popularmente, pero cuando hay escasez, cuando hay problema de crisis, tenemos que todos ayudar a minimizar esas problemáticas que hay en nuestro país. Otro de los puntos importantes en esta charla de hoy que queremos dar es que viene agua por montones, viene mucha agua. Vuelvo y le digo, eso es lo que dice el IDEAM, no lo digo yo, viene mucha agua, demasiada agua. Y estos días ya, ya comenzó a dar las lluvias muy fuertes. Y dicen que todavía no es el fenómeno de la niña, que hasta ahora está comenzando. De modo que, imagínese usted, cuando llegue el fenómeno de la niña, esta cantidad de agua que va a caer tan grande. Entonces, es una práctica que hace también hace años, años, que se le ha dicho a la gente, hace años. No bote basura al piso. Pero mire, uno ve gente de todos los estratos, de todos, hasta estudiados, hasta estudiados en biológicas, estudiados en carreras afines a lo ambiental. Y lo ve uno tirando papeles al piso, a las vías, a las calles, a las carreras. A todas esas vías. Y quién nos, dígame una cosa, quién no ha escuchado eso de que no se bote basura, papeles, ninguna basura al piso, porque cuando llueve, cuando llueve esa basura, ese papelito pequeñito, chiquitico, que usted botó, de un dulce, que usted botó, cuando llueve, el agua recoge todo eso, lo recoge, se lo lleva y lo bota a los ductos. ¿Quién no sabe eso? Al botarlo a los ductos, pues sencillamente, que esa basura se acumula, se colmata, y automáticamente va y daña la libre circulación del agua, porque lo tapa, tapa las alcantarillas, las tapa. Y después que se tape las alcantarillas en un aguacero bien recio, bien duradero, pues sencillamente es donde vienen las inundaciones y el agua se somete a las casas. ¿Y después culpamos a quién? Al mismo comportamiento de nosotros, hombre. Al mismo. Y también, lógicamente, a las empresas que tenemos que no han logrado realmente llegar, como debe ser con el báctor, con todos esos elementos para que estén esas alcantarillas y esos ductos totalmente limpios. Pero, pero eso no quiere decir que la comunidad no sea la mayor causante de ese desastre, es la misma persona. O sea, volvemos a decir, la gente inhumana, la gente inhumana vuelve y juega. Yo he visto gente con todos los pergaminos, con estudios, y fuman todavía, y apenas fuman, botan la colilla a la calle, sabiendo que las colillas hacen daño. Botan las botellas PET, botan las tapas, sabiendo que las tapas también dañan, dañan, lógicamente, a los peces. Ya se ha comprobado. Va al mundo, va al océano, va al mar, y allá hace estragos. ¿Quién no ha visto y quién no ha escuchado eso? Todo ese año, pero usted ve gente que le importa un carajo, abre la botella de agua, la botella de gaseosa, quita la tapa, y la va botando de una vez a la calle. Y apenas la bota la persona, pues sencillamente viene el aguacero, y el aguacero, el agua se lleva a la tapa, la tapa hacia el ducto, hacia la alcantarilla. ¿Cuántos años, muchos años llevamos, diciéndole a la gente, hombre, no bote la basura al piso, a la calle, recójala, la recoge, la mete a la casa, a su cesta, para cuando pase la basura, pues automáticamente, ustedes hacen esa parte. ¿A quién no se le ha dicho eso? ¿A quién no se le ha dicho eso? A todos, ya todos sabemos, en los colegios, en las cátedras, allá en las universidades, en todo tipo. Entonces, ¿por qué vemos aún personas que estudian en las universidades, egresados, profesionales, doctores, con maíz, lo que sea, votando, votando basura, a la calle? Me costa, porque yo los he visto. Yo los he visto. Y yo mantengo pilas, cuando sé que una persona, es colega mío, o el tipo, tiene el estudio de biología, yo, yo miro el que hace, con la, con los papeles, yo miro, vea, ¿qué hace? Y más de uno, lo va votando, tranquilamente. Y le dice uno, oiga hermano, usted tiene un estudio en eso, usted es un biólogo, usted es un tibotatá, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer usted eso? Se ponen bravos enseguida. Y usted cree, no hermano, ¿cómo así? A todos nos importa. No sabemos a quién nos va a tocar que enfrentar una inundación y puede que nos lleve la casa, que nos lleve, y usted que nosotros mismos, que demos una alcantarilla ahí, que nos rodemos. ¿Cómo que no me va a importar? Pues claro que me importa. Me importa que haya inundaciones, porque o un amigo mío, o un familiar mío, o lo que sea hermano, puede caer, ¿cómo así que no me importa? Claro que me importa. Pero este otro punto queremos exhortar a que no se haga más. No votemos papeles, papeles, nada, ningún desecho, a las calles de la ciudad, ni a las carreras, ni a los parques, a ninguna parte, no. Nos lo echamos en el bolsillo, lo que sea, y cuando lleguemos a la casa, lo dotamos al cesto de la basura. Lo echamos en el bolsillo, en una bolsita, en lo que sea. Bien Carlos, otro punto. Sí, importante, esa parte, de la basura, los papelitos, en la calle, no arrojarlas. También es donde hay quebradas, donde hay ríos, en muchos sectores de la ciudad, así sean quebraditas pequeñas, personas que, que sin escrúpulos, van botando basuras, de cualquier híndole, porque no pasó la basura, y la botó ahí. Yo he visto, personalmente, Jerry, los paraderos, algunos personajes, del servicio público, que se bajan, y arrojan las basuras, de las bucetas ahí, donde estén, por ahí, las zonas verdes, donde estén las quebradas, y, esa es la manera, como nosotros actuamos día a día, en todas las partes. Entonces, como aquí, estamos hablando, de un ferómeno, que, posiblemente, va a ser más estragos, de lo que ha hecho, en todo, en todo el país. Los estragos, ya se están viendo, allá en Cali, como cantidad de agua, está llegando, por barrios, y sectores, de las personas, que están, al pie de las montañas, al pie de los ríos, desbordamientos, que se va llevando, cualquier tipo, de vivienda, y pues eso, afecta, a toda una población, las vías, afecta a las vías, calles inundadas, vías inundadas, o sea, eso lo estamos viendo, en muchas ciudades, del país, ya ahorita, se anunció, y que, está haciendo estragos, en Villavicencio, Villavicencio, siempre, siempre, todos los años, inundaciones, en Córdoba, la parte, de lo que es la mojana, todos los años, llevamos más de 40 años, con esa problemática, de inundaciones, en la mojana, y pues aquí, valga la pena, también, hacer un llamado, al gobierno nacional, departamental, local, porque también, tiene que ver, los funcionarios públicos, entonces, hay que hacer, un trabajo preventivo, en los sectores, en las vías, en los barrios, a las empresas, que manejan, el aseo, a las empresas, que manejan, el acueducto y el catarillado, esos drenajes, que hay para aguayuvias, deben de mantenerse limpios, pero, ahí, como mencionaba Jerry, toda esa basura, que se bota la vía, van a llegar a esos drenajes, y usted pasa por las ciudades, y más se demora en limpiarlo, que estar ya llenos, de cualquier cantidad, de basura, y llega el invierno, y se nos entra el agua, a los negocios, a los establecimientos comerciales, a las viviendas, y nos estamos quejando, de esa problemática, entonces, yo sí quiero, decirle a la gente, que ahora que viene el fenómeno, de una niña, que nos preparemos, que seamos solidarios, que seamos más, más limpios, con nuestra ciudad, que seamos más amigables, con nuestro entorno, donde vivimos, en el barrio, en la comunidad, para decirle a la gente, que le hace daño, y que no está haciendo ningún bien, en estos casos, cuando mencionamos, de que hay que darle lo mejor, a nuestras vidas, a nuestras ciudades, no botar basuras, sacar las basuras, cuando deben de ser, adecuadamente, cuando ya hay un día señalado, bueno, si usted no va a estar, encárguenle a un vecino, pónganlo en un lugar alto, para que los animalitos, no lo van a botar, y perjudiquen, en un momento determinado, que llega a llover, todo eso, va a taponar allá, la vía, entonces, esos anuncios, que se hacen desde ahora, en todas partes, que a propósito, hay que hacer también, un llamado, a los medios, los medios, de comunicación, porque, se, hacen cantidad, de recursos, se asesinan cantidad, de recursos, a nivel municipal, departamental, y nacional, pero hace falta, más campañas, de prevención, para que la gente, pueda entrarle, poco a poco, porque la gente, se nos olvida, se nos olvida, que tenemos que nosotros, ser preventivos, cuidadosos, y hay otra gente, que lo hacen, porque no les interesa, no les interesa, ver la calle bonita, no les interesa, si botar un papel o no, así usted le diga, recua el papel, resulta insultando, pero ese ejercicio, hay que hacerlo, repetitivo, todos los días, cuando nosotros, somos más ciudadanos, de bien, que en el sentido, de estar, haciendo ese ejercicio, del llamado, de la atención, a la gente, que es desordenada, que es indisciplinada, en ese aspecto, del cuidado, de no arrojar basuras, de no hacer quemas, de no cortar los árboles, de cualquier cantidad, de cosas que usted ve, o vemos, en la calle, y en las vías, que nos hacen daño, entonces, este fenómeno, lo vamos a enfrentar, muy duro, pero también, nosotros, tenemos que ayudar, a mitigar, para que, el problema, no sea, muy duro, como se piensa, y se dicen, porque, prácticamente, va a ser más duro, que cualquier otro año, entonces, hay que prepararnos, hay que prepararnos, hay que tener, también, agüita, guardadita, en la casa, agua potable, mire, hay algo importante, que hay que aprovechar, valga la pena, hacer un llamado, también a la comunidad, llueve mucho, pero hay mucha agua, mucha agua, que nos va a servir, a nosotros, que es el agua lluvia, esa agua lluvia, importantísima, en época de crisis, que la gente, pues va, ya lo hemos, ya lo hemos sufrido, aquí en Ibagué, como el acueducto, que nos surte, aquí en el Ibal, la parte, del río, Comeima, ha tenido dificultades, demasiado, oscuro el agua, con demasiados, sedimentos, mucha turbiedad, cantidad de turbiedad, que tenemos que esperar, a días, inclusive, un día para otro, para poder tener agua, la gente de Ibagué, está quedando sin agua, pero, es culpa de quién, del gobierno, no, yo diría, que todos nosotros, porque, fíjense ustedes, cuando vamos por allá arriba, en el alto, en el cañón de Comeima, que hay mucho turismo, todavía se ve gente, haciendo daño, botando basuras, todo lo que llevamos, lo dejamos allá, el daño, de ir cortándole, sobre todo, la gente, que está ganando, el espacio y terreno, para poder hacer, sus viviendas, su negocio, por ese sector, quitándole, quitándole terreno, eso, todo eso afecta, todo eso afecta, y todo eso, hace daño al medio ambiente, entonces, que valga la pena, que aprovechemos, esa agua lluvia, hay que tener tanques, almacenarlo, y aprovecharlo, para hacer, cualquier cantidad, de actividad en la casa, y vuelvo, y repito, el poquito de agua, que nos llegue, si van a ver, si van a ver, digamos, jornadas, donde nos coloquen, por horas, de agua potable, tenemos que, utilizar el agua lluvia, para cualquier, otras cosas, inclusive, para lavar la ropa, que únicamente, el agua potable, sea para uso, para uso del consumo humano, en la preparación de alimentos, y el uso personal, bien, otro de los aspectos, fundamentales, que tenemos, para, enfrentar, el fenómeno, de la niña, es para que no, nos haga tanto daño, recuerde, que un punto, importante, son los, por ejemplo, los vientos, que hacen tan fuertes, huracanes, pero aquí, en Colmenos, no hay huracanes, por lo que estamos, en terrenos, demasiado pendientes, muchas montañas, pero, salvo que sea la costa, lógicamente, pero el interior, muy difícil, pero hay una práctica, también, que tenemos que comenzar, a cambiarlo urgentemente, y que es, sacar la basura, de la casa, o basura no, ya no se llama basura, sacar los elementos, que nos han sobrado, de las casas, porque ahora podemos, lo podemos, volver, a recuperar, volver a usar, a reusar, a reciclar, tomar, todos esos elementos, de la casa, y sacarlos, el día, y la hora, que pase, el carro, el colector, de estos desechos, a la hora, hombre, mire, si usted le quiere ayudar, a los habitantes de calle, separe, separen las cosas, para que ellos, no se corten, si hay vidrio, no se laceren, entonces, lo que pueden hacer es, es, o todos, todos, es sacar, yo sé que, frente a la casa, pasa la basura, a las seis de la tarde, hombre, a las cinco y media, que la saque, media horita antes, es buen tiempo, media horita antes, buen tiempo, pero hay gente, que la saca, sabe que sale, que pasa, a las nueve de la noche, y la pasa, y la saca, a las dos de la tarde, y las personas, saben que pasa, a las nueve de la noche, y las sacan, a las seis de la tarde, porque hacen eso, no es que, entre las dos de la tarde, y las ocho de la noche, pasan animales, pasan todos, y revuelcan, y dejan el reguero, por todo lado, por Dios, y eso también, es lo que tapan los ductos, ¿cuántas veces, no se ha dicho, ese fenómeno, esa falta, de delicadeza, de la gente, y no la gente, le importa sacar, todas esas basuras, o las basuras, escúseme, productos de desecho, que se pueden reciclar, de botarlos ahí, ocho horas antes, hay gente que un día antes, hay gente tan descarada, que pasa el carro, a las diez de la noche, y ellos a las once, están sacando, la están sacando, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con el ser humano? ¿qué pasa con el ser humano, que hace ese tipo, de bestialidades? que muchas veces, los animales, no la hacen, entonces eso es lo que tenemos, nosotros, y comenzar a aprender, sencillo, pero eso va, a atenuar un poquito, a manejar un poco, el fenómeno de la niña, para que no haga tanto daño, el caso, como dice, de la mojana, que dice Carlos, ese hecho de corrupción, se le pagó al contratista, lo dejó mal hecho, le importó un carajo, dejarlo mal hecho, y vino el río, y todo, me lo tumbó, le importó, le importó un carajo, tirarse más de, más de cuatrocientas mil hectáreas, ganado y todo, y dejaron mucha gente en la miseria, a un solo tipo, por ganar más plata, sencillamente, dejó mal hecho el trabajo, un solo tipo, se tiró, más de quinientas mil familias allá, cultivos y todo, que hay gente que quedó en la, en la inmunda, quedó en la miseria, que todo lo que tenían, cultivado, se lo llevó, entonces, fíjense, que son cosas que, no dependen ni de Dios, que es que Dios lo quiso así, que es que Dios nos castigó, que se va a acabar el mundo, que es que mire, que tal, el apocalipsis, los veinte jinetes, que los cuatro espadachines, que los, no, no, eso es la suciedad de la gente, y la falta de humanismo, de las personas, son personas, pero no son humanos, no son resilientes, decir, hombre, si yo hago esto aquí, afecto a mucha gente, y muchas veces, eso también se le devuelve, entonces, nosotros tenemos que dar estos tips, de ella usted, bueno, tenemos que atenuar, tenemos que mirar, esos puntos, difíciles, que hay, cuando está lloviendo, entonces, hay que bregar, hay que buscar, que las alcantarillas, y este es un llamado, para todas las empresas públicas, que manejan, la parte del agua, y manejan la parte del alcantarillado, de las ciudades, de los municipios, y todo, del país, es para que por favor, cojan, cojan esto, y vayan, limpiando todas las alcantarillas, vayan limpiándolas, para que queden bien limpios, para que queden, sin problemas, hay que hacer eso, bien Carlos, entonces, ¿qué otro punto Carlos? Sí, es importante, esos ductos, de aguas lluvias, si uno hace un recorrido, por toda la ciudad, yo diría, que el 70, 80 por ciento, están, congestionadas, están tapadas, y después, nos estamos quejando, porque están inundadas, las vías, las calles, y eso causa, traumatismo, en la movilidad, en tránsito, las mismas personas, que van, deambulando por las calles, porque se ven, perjudicadas, que pasa un carro, y los lava, o se cayó una persona, en un pantano, eso es bien hondo, porque, no se ve el hueco, sí, que está tapado con agua, y caen ahí, y casos, se han visto, de personas, que se han abogado ahí, no más en eso, tan pequeño, accidentes, de motociclistas, ciclistas, que pasan, y ahí quedan, abullidos, y desafortunadamente, en esos momentos, cuando está, una ola invernal fuerte, pues la gente, desaparece, se resguardese, y la gente, que está por la calle, pues, que está por ahí sola, puede, perder su vida, de una manera, increíble, como le decimos, increíble, y eso es lo que pasa, en nuestra ciudad, por culpa, de la misma sociedad, esa sociedad, que ha sido, o que ha faltado, en ese aspecto, cultura, para el cuidado, de todo, lo que estábamos, mencionando, en el inicio del programa, en el caso, de cómo enfrentar, estos fenómenos, que siempre, todos los años, se anuncia, porque nosotros, no podemos evadir, una situación, por ser, un país, igual que, de Brasil, montañoso, una región, que hay mucha agua, hay mucha agua, arborización, montañas, cordilleras, y pues, allí, esas montañas, y esas precipitaciones, de agua, que hay, tienen que caer, y tienen que, en épocas, volver, a empapar la tierra, pero desafortunadamente, cuando nosotros, le quitábamos, esa, esa, espacio, a los ríos, donde, normalmente, ellos deben de circular, vienen los desastres, porque la gente, también, no toma conciencia, de que, esas partes, de las orillas, de los ríos, se deben dejar, quieticas, porque es que, se ha visto, situaciones, en, permanentemente, noticias, vemos como, barrios, que están a la orilla, de los ríos, han sido afectados, por las inundaciones, y, y el gobierno, también, tiene culpa, de eso, porque no hace campañas, ellos deben estar, pendientes, bueno, aquí no se debe construir, no se debe ocupar, ese espacio del río, y eso hay, en todas las ciudades, entonces, la gente, pues, cuando no se le da vivienda, cuando hay, miseria, por decirlo, de algunas personas, en su estilo de vida, porque, nadie le da la oportunidad, para trabajar, no le dan, las oportunidades, para mejorar su, calidad de vida, no tienen, dinero, pero le tocan, acudir a, a meterse, como dice Jerry, por allá, que nadie vive, debajo del puente, entonces, la gente, tiene que acudir, debajo del puente, por allá, en esos túneles, por allá, de esas cunetas, de agua, donde pasan los ríos, por allá, la gente vive, y tiene que ir, a las orillas del río, pues, porque el gobierno, no le da, el apoyo, y las ayudas, que se requieren, de tener, una vivienda digna, vemos el caso, de Mocoa, el año pasado, con ese desastre, hace dos años, y todavía, la gente, no le han dado, las viviendas, como decía Henry, la corrupción, es un efecto, que también, hemos tenido, que enfrentar, la sociedad, todos los años, los recursos, que se destinan, para mejorar, la calidad de vida, de los colombianos, en caso, de desastres, que mire, que señores, del Ministerio de Vivienda, señores de la Alcaldía, y piden los recursos, y se los envían, pero no se los dan a la gente, se los roban, y entonces, la gente tiene que seguir ahí, como el caso de la Mojana, que la gente, tiene que quedarse ahí, un problema, de corrupción, un problema, de policiequería, y ahí vemos, que todos los años, más perjudicados, hasta los animales, todos los animalitos, quedan muertos, en unas inundaciones, también afectados, por esa situación, del fenómeno de la Anilla, y los desbordamientos, del río, ¿por qué? porque el gobierno, haciendo estudios, tras estudios, tras estudios, para poder robar la plata, y hacer corrupción, todos los años, entonces, eso se tiene que acabar, pero ¿cuándo se acaba? cuando nosotros, empujemos, este bus, de otra manera, de una manera, más transparente, y una manera, que no, regalemos, el voto por dinero, o por Texas, o por cemento, o por cualquier cosa, y eso, se tiene que hacer, el día, en que se, vayan, a dar el voto, el día de las elecciones, que tomemos conciencia, y le digamos, no más, a esos politiqueros, que ya sabemos, que cada, cada vez, que se eligen, para esos periodos, en el Congreso, siempre, los mismos, a repetir, dos, tres, cuatro periodos, allá en el curul, en la Cámara de Representantes, en el Senado, allá recibiendo, casi 50 millones de pesos, para que nos represente, la población, que nos, hagan, mejores normas, y leyes, para, tener mejores condiciones, de vía, dignas, y no, ellos lo hacen, es para, para el beneficio personal, entonces, de eso, de eso, es lo que, nosotros tenemos, que derrotar, en las urnas, cuando se llegue, a la hora, de las elecciones, ya, meses presidencial, ya, de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de diputados, tenemos, que cambiarle la cara, cambiar el chip, para que haya gente, que, que verdaderamente, quiere trabajar, por la población, y, que le quiera, trabajar, dignamente, con transparencia, y sin tanta corrupción, señores, hemos llegado, a esta media hora, de programa, y, pues, nos faltan, muchos temas, vamos a seguir, hablando sobre esto, porque, nos interesa muchísimo, y, por ahora, con estos puntos, que hemos aportado, que hemos apoyado, pues, aspiramos, que la gente, tome conciencia, conciencia política, la política también es esto, es, es el bien común, la política es el bien común, el politiquero, es el que hace, el mal común, el mal a la sociedad, entonces, muchas gracias a todos ustedes, gracias a Carlos, y, pues, nos vemos en el próximo programa, porque, de aquí, siempre tenemos, este tipo de elementos, importantes, para la formación, de la comunidad, comunidad colombiana. Bueno, sí, Henry, gracias a todos, y, bueno, pórtese bien, pórtese bien la comunidad, hagamos bien las cosas, seamos solidarios, seamos buena gente, con nuestra, con nuestra, vida de calle, allá, tenemos que, mejorar cada día, para ser un, un buen ciudadano, hasta pronto. Aguaviva O3, ofrece a todos los usuarios, en filtros y purificadores de agua, servicios de mantenimiento, reparación y repuestos, en la línea de purificadores, a base de ozono, en todas sus referencias, y tipo doméstico, llámanos al 310-779-4613, servicio a domicilio, en la ciudad de Ibagué, visítanos, en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo, de computadores de mesa portátiles, y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación, de circuitos cerrados de televisión, desarrollo de páginas web, y posicionamiento en los buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información, contáctanos, 313-368-0209, Prados del Norte, Nibagueto, Lima, local 101, soporte, arroba, serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com, síguenos en Facebook, e Instagram, store.megatech, recibimos todas las tarjetas. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.